En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y en concreto lo que haremos será consumir una API externa para poder obtener datos de contactos de forma aleatoria. De este modo, de forma rápida, podremos llenar nuestra agenda de muchos contactos. Bien, vamos a ello. Bien, y lo primero que haré será abrir una nueva pestaña y escribiremos como criterio de búsqueda Random User. Y a través de esta página de aquí vamos a obtener datos de forma aleatoria de distintas personas. Además del nombre, pues también me puede ofrecer un correo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono e incluso una imagen de perfil. Bien, y si bajamos hacia abajo, aquí nos muestra un ejemplo de cuál sería el resultado de esa llamada a la API. En principio tendríamos un array de resultados dependiendo de la cantidad de usuarios que pidamos y luego tendríamos aparte la información. Entonces aquí realmente en el vector de resultados tenemos mucha información. Tendríamos nombre, dirección y muchos más campos. Pero bueno, para nuestro caso únicamente vamos a pedir un nombre, un correo electrónico y un teléfono. Entonces para conseguir esto podemos ir a la documentación y aquí abajo pues podemos encontrar muchos ejemplos para pedir de forma específica datos a esa API. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que vamos a pedir 5.000 usuarios, que es lo máximo que se puede pedir. Si la solicitud a la API le hiciéramos con esta URL poniendo un 5, nos devolvería información de 5 usuarios. Y también podemos especificar en concreto cuáles son los campos que necesitamos. Por ejemplo, aquí únicamente está incluyendo el género, el nombre y la nacionalidad. Entonces lo que vamos a hacer es personalizarlo para pedir únicamente los datos que nosotros queramos. Bien, y una vez tengamos esto claro, ahora lo siguiente sería ver cómo podemos hacer una llamada a la API desde Google Apps Script. Para ello vamos a volver al proyecto y en la documentación, aquí en el apartado de guías tenemos un ejemplo de cómo podemos acceder a una API externa. Para hacer esto lo que utilizaremos es la clase URL FetchApp y vamos a utilizar el método Fetch. Y aquí en este caso el método lo que nos pide es una URL y además de forma opcional podemos añadir una serie de parámetros. Pero bueno, en nuestro caso, como directamente en la URL vamos a tener todo lo que necesitamos, no nos van a hacer falta estos parámetros adicionales. Bien, entonces vamos a aplicar esto a nuestro proyecto. Para ello iremos a nuestro Visual Studio Code y en nuestro archivo JS, que es el archivo de Google Apps Script, bajo de todo vamos a crearnos una nueva función que se llame, por ejemplo, importar contactos. Entonces, en primer lugar vamos a crearnos la URL, vamos a volver al navegador y vamos a copiar este ejemplo de aquí. Lo copiamos y lo pegamos aquí y en nuestro caso queremos el nombre, el correo y el teléfono. Entonces, vamos a separar cada uno de los campos por comas. Ahora deberíamos ir a un ejemplo de resultado y ver los campos que necesitamos pedir. En nuestro caso, seleccionaremos el email y el phone. Entonces separaremos cada uno de ellos por comas, email y phone. Y además vamos a pedirlos de 5 en 5, por ejemplo. Entonces esto lo podemos hacer indicándole results igual y la cantidad que queremos. Entonces lo primero que haremos aquí será hacer un results igual a 5 y a continuación el ampersand para añadir la otra petición. En primer lugar pedimos 5 resultados y luego de esos 5 resultados únicamente queremos nombre, dirección de correo y teléfono. Entonces una vez tengamos esta URL montada debemos hacer ahora ya el fetch. Entonces, por ejemplo, vamos a crearnos una variable que sea respuesta y ahora es cuando vamos a utilizar la clase url fetch app.fetch. Y aquí le pasaremos como parámetro la URL. Ahora lo que debemos saber es qué tipo de objeto nos va a devolver este método. Si volvemos de nuevo a la documentación, ahora deberíamos ir a la clase url fetch app y al método fetch para ver qué es lo que nos está devolviendo. Entonces lo vamos a copiar, control c y control v. Y aquí dentro de esta clase al utilizar el método fetch nos devolverá un objeto de este tipo. Respuesta http. Y hacemos clic encima. Además podemos tener acceso a los métodos asociados a ese tipo de objeto. Entonces en nuestro caso lo que vamos a utilizar es el getContentText que nos devolverá ese objeto como una string. Y ya una vez la tengamos como string, ya podemos convertirlo a un objeto de tipo json para poder recorrerlo. Entonces si volvemos hacia atrás, realmente esto lo teníamos ya aquí. Esto nos lo explica aquí abajo. Por lo tanto, ahora volveremos a Visual Studio Code y utilizaremos el método getContentText. Entonces ahora en respuesta tengo un string con esos datos. Y para que de momento veamos qué es lo que me devuelve este objeto, lo vamos a guardar todo. Vamos a hacer un push. Y ahora vamos a volver al navegador. Actualizaremos el proyecto. Y dentro del archivo funciones, ahora sobre esta función vamos a hacer un logger.log para ver realmente qué es lo que encontramos en esa respuesta. Entonces ahora guardaremos. Y vamos a ejecutar ese método. Importar contactos. Nos indica que se requiere una nueva autorización ya que estamos accediendo a una API externa. Entonces vamos a permitirlo. Fijaros que aquí nos dice conectarse a un servicio externo. Este es el nuevo permiso que debemos darle. Permitir. Y si os fijáis aquí tenemos en primer lugar un vector de resultados que llega hasta aquí. Y luego aparte tenemos la información. Un usuario. Luego aquí tendríamos el siguiente. El tercero. El cuarto. Y finalmente el quinto. Y ahora para poder leer mejor esto, lo que vamos a hacer es convertir esta string a un archivo .json. Para hacer esto podríamos crear una variable de datos igual a la clase json.parse y le pasaremos la respuesta. Entonces aquí en datos tendríamos ya lo que es la string parseada a json. Y con ello podríamos hacer algo como lo siguiente. Podríamos acceder a datos y dentro de datos iríamos al vector de resultados y haremos un forEach, por ejemplo. Y en ese forEach podríamos indicarle que por cada elemento, contacto por ejemplo, a través de un operador de flecha, pues vamos a hacer un logger.log de contacto. De este modo nos va a hacer un log individual por cada uno de los contactos que encuentre en el vector results de el json datos. Si guardamos y ejecutamos. Fijaros que ahora me ha sacado los cinco contactos, cada uno de ellos con un logger. Esta parte que entra entre llaves es el nombre, que además tiene tres campos. El name, el título y el apellido. Y ahora que sabemos cómo obtener estos datos, pues ya podríamos insertarlos. Por ejemplo, vamos a crear aquí una función adicional que se llame function insertar contacto json. Y le pasaremos como parámetro el contacto. Entonces esta función realmente es la que se ejecutará en el forEach. Realmente lo podríamos hacer todo en la misma línea, pero bueno, vamos a quitar esto. Y aquí directamente llamaremos a insertar contacto json. Entonces aquí por cada uno de los contactos que encuentren el vector de resultados, aquí debemos indicarle qué es lo que queremos que haga. En nuestro caso, pues sería añadirlo a la hoja de cálculo de Google Sheets. Entonces vamos a separar esto un poco para que se vea un poquito más arriba. Y haríamos algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Aquí, hoja.happenrow. Y ahora aquí, entre corchetes, debemos indicarle en qué orden y qué campos vamos a obtener de cada uno de los elementos de ese vector de resultados. Entonces ahora aquí deberíamos insertar los campos a partir de la información que hemos recibido antes. En primer lugar, como va el nombre, pues hay al campo name y dentro del name first, que se corresponde con la columna A. Luego, a continuación, pondremos el name.last, que se corresponderá con la columna B. Y luego más tarde, correo y teléfono. En ese caso, pues será email y, por último, phone. Entonces ahora aquí accederemos a contacto.name.first. Eso sería la columna A. A continuación, la columna B para el apellido. Entonces contacto.name.last. Luego sería el correo, en la columna C, pues lo mismo, contacto.email. Y finalmente, en la última columna, contacto.phone. Y con esto ya lo tendríamos. Voy a separarlo un poco, no me gusta que esté tan pegado. Entonces ahora aquí estos campos deben coincidir con los campos que tengo aquí. Name first, name last, email, sería este de aquí, y phone. Y a través de la petición a la API le estoy indicando que quiero cinco resultados. Por lo tanto, cuando este for each recorra los distintos resultados, lo que hará será un happen road de cada uno de los contactos que ha encontrado. Y los insertará en el orden que le hemos indicado aquí. Si ahora, por ejemplo, guardo y lo ejecuto, esto directamente ya va a funcionar. Y me añadirá aquí cinco contactos adicionales. Ejecutamos. Me indica que se ha completado la ejecución. Y ahora si vuelvo a la hoja de cálculo de Google Sheets, como podéis comprobar, me ha añadido cinco usuarios. Si, por ejemplo, en vez de ponerle cinco, le pongo diez. Y ahora ejecuto. Ahora al volver a la agenda de contactos, pues como podéis comprobar, me ha insertado diez contactos adicionales. Y voy a eliminar estos que tenía por defecto al principio, así que todos tendrán un formato más parecido. Eliminaremos las filas. Y ahora si, por ejemplo, actualizar al proyecto, al hacer clic en mostrar contactos, evidentemente me mostrará todos estos contactos, ya que los lee directamente de la hoja de cálculo de Google Sheets. Bien, pero ahora para que sea un poquito más útil, pues lo que haremos será llamar a esta función directamente desde un botón. Entonces, ahora que hemos probado que todo esto funciona, vamos a volver ya a Visual Studio Code. Haremos un pull para recuperar los datos. Aquí, como podéis comprobar, ya tenemos las dos funciones. Y ahora vamos a ir al main. Y aquí arriba de todo vamos a duplicar este botón. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de color amarillo. Le pondremos, por ejemplo, un más cinco para indicarle que este botón me añadirá cinco contactos de forma aleatoria. Y aquí de nombre, pues vamos a ponerle importar contactos. Entonces, ahora vamos a programar esta función, el archivo JS, para que llame a esa otra función del archivo de Google Apps Script. Y con ello, lo que vamos a conseguir es que cada vez que pulsemos en ese botón, me añada cinco contactos de forma aleatoria. Entonces, vamos a volver ahora al archivo JS.html y vamos a crear esta función. De hecho, voy a copiar, control-c. Vamos a bajar hacia abajo. Y justo arriba de las notificaciones, pues vamos a crearlo aquí. Function, importar contactos. La forma de proceder va a ser exactamente igual que lo hemos hecho tanto para insertar, como para modificar, como para eliminar. De hecho, el código lo voy a copiar porque es muy parecido. Por ejemplo, voy a cogerlo de la función crear tabla contactos. Tenemos un control-c y lo pegaremos aquí. Entonces, esto lo hago porque al final siempre vamos a trabajar de una forma similar. Llamaremos a la función del script de Google. En este caso, no es obtener contactos, sino importar contactos, que es la que hemos creado aquí. Control-c, control-v. Pero sucede lo mismo de siempre. Puede que esta función se ejecute de forma correcta o no. Entonces, si se ejecuta de forma correcta, pues llamaremos a una función. Y si hay algún problema, llamaremos a otra. Entonces, en este caso, en vez de crear tabla contactos correctamente, podemos indicarle contactos importados correctamente. Y a la función de bajo, contactos importados error. Aquí realmente no hay que cambiar nada más, porque lo único que hacíamos era, en principio, eliminar la tabla. Y crear un icono de carga. Entonces, quedaremos a la espera, llamaremos a importar contactos. Y si se insertan correctamente esos contactos, pues mostraremos esta función. Y si no, pues mostraremos esta de aquí. Entonces, esto también es muy parecido a otras funciones que hemos creado. Por ejemplo, podríamos copiarlo incluso de aquí. Contacto borrado correctamente o contacto borrado error. Lo único que va a cambiar realmente es el nombre. Control-c y aquí, pues control-v. Cambiaremos el nombre de la función. Contactos importados correctamente. Y contactos importados error. Y aquí, pues de notificación, vamos a crear notificación OK. Y de nombre, pues podríamos indicarle si han agregado los contactos correctamente. Y aquí, de título, pues vamos a ponerle, por ejemplo, OK. Y en contactos importados error, pues crearemos una notificación de error y no se han podido importar los contactos. Y nada, con esto ya lo tendríamos. Al final, esto lo hemos utilizado en muchos de los vídeos del curso. Y os recuerdo que esto lo hacemos porque realmente esta función es asíncrona. Cuando llamamos a Google Script Run, quedamos a la espera. Si la función se ejecuta de forma correcta, pues hacemos el Success Handler. Y si hay algún tipo de error, el Filer Handler. Bien, y vamos a guardarlo todo. Haremos un push. Vamos a volver al navegador. Y vamos a comprobar que realmente todo esto funciona. Tenemos aquí ya el botón de más 5. De hecho, vamos a quitar contactos. Por ejemplo, voy a quitarle todos estos para que únicamente hayan 3. Ahora, al hacer mostrar contactos, me aparecerán esos 3. Y si hacemos clic en el más 5, como podéis ver, me sale notificación. Se han agregado los contactos correctamente. Y ahora tenemos 5 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me he añadido 10, pero esto seguramente será porque aquí al final había dejado 10, no 5. Entonces vamos a cambiar esto y pondremos 5 para que no me añada tantos. Si ahora guardamos y por ejemplo voy a borrar, dejo únicamente un contacto. Ahora cuando actualice y muestre contactos, solo tendré uno. Y aquí cuidado con lo que me acaba de pasar. Y esto es porque no he actualizado el proyecto y he modificado sobre un proyecto sin cambios. Y esto lo que implica es que no se me han guardado realmente los cambios que he hecho en mi proyecto local. Entonces aquí mucho cuidado porque si no actualizáis no tendremos los cambios que hemos hecho a través del push. Entonces vamos a volver de nuevo a esto de Studio Code para corregir esto. De hecho directamente desde aquí ya voy a cambiar y voy a poner el 5 ya que aquí no lo tengo. Lo guardaré todo de nuevo. Y ahora haré de nuevo el push para subir estos cambios. Entonces ahora sí vuelvo y yo ahora sin actualizar modifico que es lo que he hecho antes he modificado este número y he guardado entonces estoy guardando sobre la versión antigua y realmente la que tiene prioridad es la que guardo en el navegador. Entonces primero siempre como digo actualizar para recuperar esos cambios que he hecho con el push. Ahora si vuelvo a funciones aquí ya tendré el 5 y si voy al main ya tengo el botón. Entonces como digo tener mucho cuidado con esto. Ahora si vuelvo a la agenda y actualizo ahora ya tengo el botón. Si muestro los contactos tengo únicamente un contacto y ahora cuando haga clic en el más 5 me añadirá esos 5 contactos de forma aleatoria. Como podéis comprobar ahora tengo 6. Bien y nada antes de terminar lo que vamos a hacer es volver a Visual Studio Code y voy a refactorizar un poco este código ya que está creciendo mucho y en el archivo webjs.html todo el apartado de notificaciones lo vamos a poner en un archivo aparte ya que aquí empezamos a tener demasiado código. Entonces voy a coger todo lo que son las notificaciones voy a hacer un control x y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar notificaciones .html Entonces aquí vamos a escribir la etiqueta script y voy a pegar todo este código. Entonces para que ahora esto me lo lea lo añadiremos también a web.html además del js pues aquí copiaremos y pegaremos y pondremos el archivo de notificaciones. Con esto cargaremos primero el js y luego el archivo de notificaciones. Y ya no tenemos un archivo js tan grande. Continúa siendo bastante grande pero bueno más adelante ya iremos haciendo algún cambio más. Y además para que quede un poquito más limpio este archivo y no tener estas clases aquí esto directamente lo voy a poner también en el css y ya está. Entonces para ello iremos a archivo css y en el body vamos a añadir cada una de estas cuatro clases. Esto realmente es el display flex luego tenemos el flex direction y luego la altura mínima. Entonces vamos a quitar estas clases y directamente lo pondremos todo en el css. Entonces display flex flex direction column y la altura mínima tiene uh. Bien, ahora sí vamos a guardarlo todo y finalmente haremos un clasp push para subir los datos y también haremos un git addd punto git status y finalmente git commit video 22 curso gas avanzado. bueno y antes de cerrar voy a comprobar que continúa funcionando todo de forma correcta actualizaremos el proyecto mostraremos los contactos por ejemplo vamos a borrar el primero vamos a modificar este de aquí modificar contacto también se modifica y por ejemplo vamos a crear cinco adicionales de este modo tendremos 10 como podéis comprobar todo continúa funcionando sin ningún problema vamos a borrar por ejemplo estos tres primeros y este también bien y de momento como no lo quiero alargar más vamos a dejarlo aquí de todos modos en el siguiente vamos a continuar trabajando con la API pero en este caso para obtener una imagen de contacto que además la mostraremos en la tabla pero bueno eso como digo ya en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!